Estimadas graduandas y estimados graduandos del Departamento de Educación, a nombre de la Facultad de los profesores y profesoras del Departamento de Educación, queremos felicitarles calurosamente por el logro obtenido. Acaban de finalizar su bachillerato y se aprestan a continuar su vida profesional. Solo queremos enfatizar que nunca los olvidaremos y esperamos que ustedes nunca nos olviden. Siempre búhos, siempre boas. Gracias.